Para nosotros es importante hoy, se les va también, creo, mediante la central de Carpecino, poder ayudar con ambientes para que ustedes tengan su propia oficina acá en un carrito, me parece bien. Esa es la coordinación que debe existir entre la dirigencia y las autoridades, estamos para ayudar en cualquier sentido, lo decía nuestra Presidenta de la Asamblea, ellos están trabajando de manera conjunta con nosotros para poder trabajar los mejores mecanismos para garantizar la canasta. Nosotros, obviamente, siempre vamos a defender eso, nosotros damos para garantizar eso, así que tengan la certeza de que este trabajo que ustedes desarrollen en la mesa de trabajo sirva para darle estabilidad, para darle sostenibilidad a la canasta alimentaria. No que vamos a trabajar hoy en día una mesa de concentración de trabajo en coordinación más que todo de nuestros adultos mayores. Ahora estamos aquí reunidos para poder llegar y dar solución a todos los problemas que están causando a este sector. Terminamos esto y inauguramos la oficina, como usted nos va a pedir, unificación. Entonces, estamos unificados. Ahí está la oficina, está el salón, estamos todos, estamos trabajando los dos, porque el fin es uno solo. Entonces, en base a eso, estivo agradecerle y entraremos ya a los meses del trabajo que vamos a hacer aquí en Adelante. Muchas gracias. Como asamblea, presidente de la asamblea, apoyar a nuestros adultos mayores, trabajar coordinadamente con nuestro ejecutivo y ayudar a nuestros adultos mayores, que nosotros también vamos a llegar a esa parte de ser adultos mayores.